4 horas, ahí la ven, esta mujer que ayer entraba a los tribunales de Comodoro Pi, dijo, entre otras cosas, que ella vio cuando Fernández muy cobardemente le pegaba, la agarraba fuerte del brazo, la maltrataba a la ex primera dama, que esto ocurrió en el chalet presidencial de Olivos, que había violencia verbal, que el maltrato era permanente, que el calvario de Fabiola Yañez en cuanto a la violencia de género era casi diario. Pero también contó que en Misiones vio el ojo derecho morado de la hermana y que entendió, por lo que ya venía viviendo y por lo que le venía contando Fabiola, que era un golpe producto de las discusiones y de las infidelidades del entonces presidente. Era insostenible, Guille. Tal cual. Fabiola le decía que quería irse de Olivos porque era insostenible y Tamara relata un momento en el que ella estaba en lo que se convirtió después del cuarto de Francisco, el bebé de ambos, con su hija que estaba despierta mirando televisión. Cuando se empiezan a escuchar gritos muy fuertes, ella decide subir el volumen de la televisión simplemente por proteger a su hija. Fabiola ingresa en la habitación y él, Alberto Fernández, la agarra del brazo y la vuelve a ingresar. Le dice, vos sos una pendeja impertinente, con vos no hablo. De ese modo se refería a Tamara Yáñez y también contó, ahora voy a contar la parte más importante, que tiene que ver con el aborto que se practicó en 2016, pero lo que decía es que la callaba en la mesa. Cuando Fabiola hablaba, Alberto la hacía callar como si de un niño se tratara y que también caminaba por adelante de ella y trataba en general a la familia como de un menor rango del propio. También es importante esto que me parece fundamental y que tiene que ver con el aborto que se practicó en 2016. Fabiola cuenta a la familia que está embarazada con alegría y cuatro días después tiene que decirles, no pudo ser. No pudo ser, ¿cómo no pudo ser? Perdiste la criatura, ¿qué fue lo que pasó? No, bueno, Alberto dice que no es conveniente, que no es buen momento, que todavía no se lo comentó a su hijo. Fue un argumento totalmente inválido en relación a lo que le pide que haga con la criatura, que es abortarla cuando Fabiola no estaba de acuerdo. Entonces la familia lo que dice es también que una vez en un acto oficial, vos lo contabas, llega a Misiones y que la primera noche no se revela ese moretón que tenía, que es con la sucesión del tiempo que empieza a tomar forma y que Fabiola empieza a salir de la propia habitación, estando en un estado familiar de confianza, maquillada en diferentes oportunidades. Y del otro lado un sujeto que era nada menos que el presidente, con las dos caras, porque públicamente se jactaba de la creación del departamento, del área de violencia de género, etc. Y según Tamara, la violencia verbal era de todos los días, aun cuando había terceros, como vos decías, la hacía callar en la mesa, eso de callarla, de tratarla como una basura, de dejarla atrás en una caminata. O cuando llegaba a un lugar, y esto se veía públicamente, aquí lo irá a la doctora Débora Ambo. Hola Débora, ¿cómo estás? Buen día. Hola Guillermo, hola, ¿cómo les va a todos? Buen día. Yo digo, revulsivo todo lo que uno escucha de una persona de doble faz, ¿no? ¿Qué reflexión te merece y qué se puede esperar por parte de la justicia en cuanto a pena de expectativas, si esto el día de mañana tiene una sentencia, Débora? Mirá, la verdad es que es un testimonio maravilloso, y muy pocas veces se consigue esto, es una joyita lo que consiguió la doctora Gallego. Porque este tipo de violencia o acaece en la intimidad. rara vez hay testigos, porque el violento es astuto y no deja huellas. Entonces, en general, pasa en las cuatro paredes y no hay nadie que lo escuche. Pero tal era el grado de impunidad, tal era el grado de violencia que él tenía y de manipulación, porque lo hizo a lo largo de toda la relación. Porque si nos ponemos a hacer un poco de cálculo a nivel cuentas, el embarazo habría acaecido en el año 2017. O sea, que lo hizo por lo menos durante ocho años, todo este despliegue violento. Entonces, primero estamos hablando de una violencia obstétrica, porque no solamente la convenció, sino que también en otras declaraciones surge que le habría golpeado estando embarazada. En ese sentido, Débora, se espera el testimonio de la madre de Fabiola, Miriam Verdugo, de España, porque Tamara dijo que la madre habría sido testigo de agresiones durante el embarazo. Va a ser fundamental. Exactamente. ¿No? Y agrava muchísimo más. Exactamente, hermano. Eso es tal cual. Ahora, Débora, también hay otra situación que tiene que ver con la famosa foto de Olivos, que la vimos todas, que dice que, Tamara, dice que Alberto le echaba la culpa a Fabiola de la difusión de esa foto, como que era la responsable, y que a partir de ese momento la dejaba dentro de Olivos, encerrada, y le quitó todos los actos oficiales que ella tenía. ¿Eso qué marco legal tiene? Bueno, forma parte de la violencia propia del narcisista porque, mirá, es una violencia psicológica, porque la minimiza, la desprecia a tal punto que no la considera apta para estar como su compañera, porque en realidad ella era... Perdón, estoy saliendo de un taxi, ¿no? Ella era la compañera de Alberto, era la que la acompañaba a los actos oficiales, era la que estaba constantemente desempeñando el papel de primera dama, no teníamos otra primera dama, era ella. Entonces, ese tipo de violencia iba... Todo lo que vos relataste era... Angie era parte de lo mismo, de aplastar a la mujer en todas sus facetas, la interna, la álmica, la psicológica, la vivencial, la física. No tenía escapatoria, ella estaba como adentro de una cárcel de agresión continua por todos los frentes. No tenía un solo frentes donde Fabiola no era agredida. Ahora, ¿qué autoestima tiene Alberto Fernández, o qué poca noción de la realidad que tiene Alberto Fernández, de pensar que Fabiola Yáñez, una vez que toma distancia, que es lo que le suele pasar a las víctimas de los psicópatas narcisistas, empieza a recapitular lo que le sucedió en la vida, y que era inevitable que hiciera una denuncia? Débora, ¿en qué pensó Alberto Fernández? Yo creo que él pensaba que le iba a tener, era tanto el miedo que tenía que no se iba a animar. ¿Por qué te digo esto? Fue muy buena la labor de Juan Pablo Fiori Velo, al quien conozco y respeto, porque él en todo momento trató de hacerlos reflexionar para llegar a un acuerdo, porque él se la veía venir. El que tenía el grado de impunidad era el expresidente, que pensaba que todo su poder, y su poder residual, recordemos la teoría rechazada de Irursun, pero realmente las personas que ocupan poder tienen unos contactos muy elevados, y que no iba a encontrar a nadie que la quisiera representar, porque también cualquier abogado podría tener miedo de las represalias de un expresidente. Débora, entendiendo que los testigos están obligados a decir la verdad, se aportan cuatro testigos con nombres reservados, lo hace la doctora Carrera, en nombre de su representado, que habrían dicho ante escribano público que los golpes de Fabiola eran producto de caídas por el consumo de alcohol. La Fiscalía prevé convocarlos. Ahora, si es mentira esto, ¿qué pena les cabe? Bueno, la pena del falso testimonio, primero te digo, serán cuatro o cinco los que son condenados por falso testimonio en este país, es aberrante. Pero hay que ver si no se lo encara como una estafa procesal. Ahí la pena podría ser distinta. ¿Por qué? Porque el falso testimonio pudo llegar a desviar la investigación y en realidad con ese falso testimonio lo que intentaste fue manipular la verdad, que es lo que busca la justicia, y engañar a los jueces para que creyeran una verdad distinta de la real. Pero además... Débora, perdón que te interrumpa, digo, ¿a cuántas mujeres representaste o cuántos casos de mujeres que denunciaron violencia de género estaban mintiendo con la vergüenza que implica para una mujer decir, a mí me pegaron? Mira, primero, hacer la denuncia les cuesta un dolor terrible, es atroz. Nosotros lo tratamos con un psicólogo del estudio, primero, cuando las vemos que están en condiciones, recién ahí las hacemos denunciar, y habrá, ponele sobre 100, un 1% de mujeres que realmente mienten, pero no pasa en el psicólogo, porque nos damos cuenta que en realidad es un ardido, porque una forma de quizás también buscar un mayor beneficio en la división de bienes y demás. Por último, te preguntamos, a ver, Tamara Yáñez, la hermana de Fabiola, dijo, a ella la tenían encerrada, le cortaron las actividades y no podía moverse por su voluntad, sino por voluntad de otros, en este caso de Fernández. ¿Acá podemos hablar de una privación ilegítima de la libertad? Sí, Guillermo, y es algo que vengo diciendo desde el día uno. Para mí, por eso, la pena en este caso va a ser más de 10 años, y te explico por qué. Porque está privación ilegítima de la libertad, violencia, lesiones leves, alguno puede cuestionar el tema del aborto si no estaría prescripto. Realmente hay tanto tipo de casos que se le están sumando, o sea, tantos tipos de hechos, porque por cada hecho hay una pena. Entonces, vos pensás, por unas lesiones mías me ponen que tiene como una pena máxima dos, pero son tantos los hechos que se le van acumulando. Es un concurso real de delitos. Entonces, si a eso le sumás la privación ilegítima de la libertad, vos a una persona directamente la privaste, es como un secuestro, ¿entendés? La única diferencia es que no hubo un pedido de botín. ¿Reducción a la servidumbre podría ser, Débora? También podría ser reducción a la servidumbre todo el contexto, porque en realidad él la trataba como un trapo, pero más allá de eso, el techo, digamos, la calificación del género implica una mayor pena que la reducción a la servidumbre, ¿entendés? Entonces, creo que hay que empezar a esperar cómo se van a ir descartando y uniendo cada hecho en sí. La declaración de la hermana no solamente es fabulosa, es esclarecedora, es el testimonio que cualquiera en un caso así quisiera tener, sino que además te pone un límite temporal, un principio de acción, unas circunstancias de modo tiempo y lugar que son muy importantes para cualquier delito penal, sino que además nos está dando todo lo que teníamos en rumores, en habladurías, le está dando fe a ciencia, le está dando peso y está descubriendo la verdad y una verdad objetiva, con una reconstrucción objetiva de los hechos. Así que yo creo que fue un acto muy importante y Fabiola representa a muchas mujeres, así que este puede ser un leading case también. Pero además la vulnerabilidad, Débora, en un momento la hermana cuenta que ella estaba en la habitación contigua escuchando gritos y que su propia reacción fue la de subir el volumen para no exponer a su hija a los gritos. Digo, nosotros también cuando lo escuchábamos, Alberto Fernández, recordemos que en épocas de pandemia él hablaba con un dedito acusador, recordemos el caso del surfer, gritaba, y nos trataba, incluso al surfer, ¿se acuerdan ese surfer que volvía a su casa? Lo trataba como alguien que era de menor rango, como que no entendía nada. Entonces, también creo que Tamara, al haber sido criada junto con la primera dama, nos da a entender un contexto de mujer, de decir, no podemos creer lo que nos está pasando y no sabemos cómo reaccionar. Totalmente, porque en realidad yo creo que todas tenían miedo a cómo reaccionar, porque era el presidente de la nación. O sea, hay que ponerse un minuto en el zapato de todas esas mujeres que estaban a merced de un poderoso y de un violento. Incluyendo a la ministra del Ministerio de la Mujer, Débora. Incluyendo, porque por algo se silenció. O sea, ninguna mujer, por más simpática que sea, si con semejante puesto, pudo haber no tomado la denuncia. Yo creo que le tenía miedo. Yo creo que tenía miedo de lo que podía hacer con ella, pero no a que le pueda, a que pueda perder el puesto. Yo creo que tenía un miedo peor. ¿A que la mate? Sí, a que la golpee, a que le grite. El violento no discrimina. Es algo como, es como una adicción. Y es más, seguramente va a haber otros hechos de otras mujeres que fueron víctimas de violencia de Alberto Fernández, porque es como una patología que tiene. O sea, de joven, de su vida transcurrida antes de que ingresara a la política. Esto es parte de, inherente a su personalidad, eso estás diciendo, Débora. Sí, eso estoy diciendo. Justamente, Guillermo, gracias por entenderme, porque lo tiene tan incorporado, lo tiene absolutamente tan encarnecido, que es como él cree que deben ser tratadas las mujeres. Débora, ¿qué peso probatorio pueden tener los 28 videos que aportaron, 28 fotos, videos, de las redes sociales de Fabiola, del periodo de junio de 2021, que dicen, ella está en perfecta situación de salud? Eso lo aprueba, lo presenta la defensa de Alberto Fernández. ¿Tiene un peso probatorio eso? Yo creo que va a ser ínfimo, ínfimo, porque en realidad, yo creo que las condiciones psíquicas de Fabiola son una consecuencia directa. Existe una relación de concausalidad. Disculpen que sea tan técnica. El factor de atribución de la responsabilidad del estado psíquico de Fabiola tiene una causa fuente, o sea, tiene un origen, y el origen es ni más ni menos que este, este maltrato y esta situación de extrema violencia en la que ella vivía. Entonces, seguramente cualquier médico legisla, hasta que calculo que a esta altura la doctora Gallego ya debe tener una pericia de parte hecha, va a pronunciarse acerca de que, bueno, ella entró en un círculo de violencia que le llevó a tener estas patologías. en realidad, el alcoholismo es una fuga que es algo, es una fuga parte de la realidad. Es una anestesia. Es una anestesia. Tomar para olvidar. Es para sobrevivir un día más, ¿no? Débora, ¿puede intentar Fernández en el contexto de que nunca acepta su culpa y de que se victimiza cuando, como vimos en los chats, cuando Fabiola Cháenz le escribía que le dejara de pegar y él decía me haces mal, intentar anular el testimonio de los familiares, en este caso de la hermana o el futuro de la madre, precisamente por ser familiares y hacerle creer a la sociedad de que van a hablar en favor de ella? Yo creo que él se tendría que haber representado que todo esto iba a pasar. La verdad es que como penalista él tuvo que haber visto toda esta situación y la abogada sobre todo porque nosotros cuando nos ponemos en la defensa de alguien tratamos de ver la situación desde arriba, no desde los costados, o sea, ver todo lo que pasó, todo el contexto como si estuviera, fuéramos un dron, ¿viste? Y vemos todos los elementos para poder tratar de evitar las contingencias, las mayores contingencias. Esto no tendría que haber llegado a lo que llegó. Lamentablemente no solamente el Estado Público, sino que lamentablemente Fabiola tendría que haber, tenía algún nexo de contención que la saque de ahí. Fabiola estaba absolutamente desamparada. Era la crónica de una muerte anunciada de todas maneras porque como decía vos, Débora, hace un rato era el presidente de la Nación y nadie se animaba. Ahora, si se desacredita el testimonio de la familia que también corre riesgo porque hablemos y recordemos que Tamara trabajaba para Yaciretá en un puesto que se le había otorgado durante el gobierno de Alberto Fernández, ¿cuánto tiempo más va a pasar hasta que convoquen por ejemplo a Carolina Marafiotti, la vestuarista o a los maquilladores que trabajaban con Fabiola que dentro de la intimidad y además de tener que tapar brazos, piernas, cara, ¿cuánto tiempo más va a pasar hasta que ellos vayan a atestiguar que tienen el mismo peso que te diría que el médico Saavedra en este caso? Mira, lo del médico Saavedra es importante porque es insostenible después de estas declaraciones lo que dijo está alineando con el falso testimonio y también con la obligación que tenía como médico. El testimonio de los familiares en este tipo de casos es muy difícil que sea descartado porque los casos de violencia como los de abuso sexual acaecen en la intimidad y se permite viste eso que digamos son testigos que pueden estar comprendidos dentro de las generales de la ley en algún tipo de proceso en este tipo de expedientes no pasa entonces yo no lo descartaría y con relación a cuándo van a ir yo creo que esto va a ser un impulso para que los demás testigos que están medios reacios vayan y declaren yo te decía acá se juntan muchas cosas ¿no? de una persona que después llegaba a Estados Unidos y le mostraba a Biden a su hijo y le decía que llamaba Francisco por el Papa pero si vos te retrotraes hablamos de golpes durante el embarazo de que anteriormente la obliga a hacer un aborto de zamarreo zamarreo a ver nada más para rebajar a una persona en este caso su pareja es zamarrearla adelante de terceros ya sea del jardinero de olivos o del ministro que te venía a ver hay hay una cuestión de no dar cuenta de que tu otra persona es tu par en este caso que es digna de de una persona que se creía super poderosa como en ese momento lo era un presidente es la persona más poderosa de un país te pregunto ¿pensó que nunca esta olla se iba a destapar? digo en virtud de los casos que has tratado a lo largo de los años con tu experiencia Débora yo nunca vi una atrocidad tan grande y ya después directamente femicidios pero nunca vi una atrocidad tan grande porque en general el violento se mide en público ¿entendés? se mide pero claro como él tenía tanto poder era tan impune no tenía no tenía esos frenos inhibitorios claro pero Débora además lo que te pasa es que esto que estamos hablando es intramuros dentro de la casa de ellos pero hacia afuera hay una estafa social tan grande de crear un ministerio de la mujer de poner a la mujer en un lugar que él ni siquiera concebía en su cabeza un nivel de hipocresía y también una estafa social exactamente es una estafa social nos estafó a todos pero bueno nos vino estafando desde la época que nos encerró también fuimos el único país que venimos encerrados él fue lineal sí totalmente claro ayer veía en algunos foros de discusión en las redes por qué no no denunciaron lo que pasaba a las familias digo no denuncias porque le tenés miedo al poder pero nosotros teníamos miedo de salir a la calle quiero que recordemos eso porque la pandemia parece que es algo lejano pero es hace poco a nosotros teníamos que pedir permiso a los abogados teníamos que tener una nota del canal de televisión en el que trabajamos en nuestro caso nosotros del abogado de las personas que tenían que salir para servicios esenciales como farmacia restaurante etcétera porque teníamos miedo de que nos parara la policía imagínense esto extrapolado a la quinta de olivos siendo la primera dama digo si nosotros teníamos miedo Fabián Ayáñez ¿qué sentía? digo esto a ver no le exime de un montón de cosas porque parece que de repente porque le pegaron nosotros tenemos que eximirla de un montón de responsabilidades que ella tiene y que creo que ella asume que tiene y en uno de sus posteos de Instagram pide una disculpa al que no puede entender también comprende pero digo ¿qué podíamos esperar de la gente alrededor de Fabiola? no yo creo que hasta también él le achacó la culpa porque a ver el que estaba en la casa de Olivos era él el que no podía ser ajeno a la decisión de su mujer de tener una reunión podía no aceptarla aparte vimos que hubo reuniones con otro tipo de mujeres que no eran necesarias nosotros tuvimos el estudio cerrado durante un montón de meses o sea la verdad es que si bien ella se excusa y me parece muy noble de su parte yo tampoco sé hasta qué punto esa excusa fue real o fue fue forzada o sea asumir una culpa yo no sé si realmente fue esa culpa fue libre fue con discernimiento y tensión y libertad como dicen los procesalistas o sea si ella lo hizo libremente o lo hizo forzada por el poder que él ejercía sobre ella todo esto queda dentro de este manto no es que uno la tenga que excusar o no ahora tenemos que dudar de todo porque en realidad era una mujer que era un títere era un títere maltratado y preso preso de una situación donde no tenía escapatoria incluso puede ser que el evento dentro de las cosas que se dicen ese evento de olivos esa foto esa fiesta que Alberto orquestó tenga que ver con el descubrimiento de una nueva infidelidad de Fabiola y que Alberto ante el público y ante el entorno porque recordemos que el entorno de Fabiola era el que estaba en esa foto que queda expuesto después Sofía Pachi dice que no puede creer lo que le termina sucediendo era porque Fabiola había descubierto una infidelidad y Alberto como buen negador trataba de compensarlo a través de esta fiesta de cumpleaños en plena prohibición claro porque el círculo viste de violencia es primero te lastimo te hago pomada te rompo un ojo algunos hasta le rompen miembros y después no yo no quise no me di cuenta uy que horror yo te amo totalmente sos la mujer de mi vida me muero y empieza toda la etapa del romance y de los premios y de los regalos eso es pero de manual puede ser una de las causales esa pero ¿sabes qué? tampoco porque él también era el presidente y no podía contradecir no podía ir contra sus propios actos él firmó el decreto de necesidad y urgencia que nos encerró a todos totalmente esto se llama la teoría de los actos propios vos con la mano derecha firmas una cosa y la borras con la mano izquierda eso es lo que se llama la teoría de los actos propios quiero preguntarte por el hijo de ambos Alberto Fernández tiene una prohibición de salir del país y el hijo en común está en Madrid junto a Fabiola una vez que Fabiola hace esta denuncia de violencia de género Alberto Fernández más allá de la distancia física ¿tiene acceso a ver a su hijo cuerpo a cuerpo de estar con él? digo Fabiola tiene una obligación de traer a Francisco para que él lo vea o está cubierta con esta denuncia mira en realidad esto va a quedar en manos de la justicia de familia de derecho de familia porque hay que ver también el nivel cómo puede influir una personalidad tan violenta en un niño porque todo hay que contextualizarlo qué puede llegar a decirle cómo lo puede llegar a tratar si esto pasara en una familia común acá yo hubiera pedido por ejemplo que sean visitas con asistentes sociales ¿entendés? o sea nunca hubiera permitido una visita así libre sin un asistente social porque desconozco cuál puede ser la reacción de un violento tan violento ahora que puedan tener contactos por Zoom sí él puede llegar a pedir más adelante un permiso de salida del país y que se le otorguen al solo efecto de tener una visita con su hijo sí que se lo vaya a dar la justicia y no sé y no sé y no sé porque también me parece que la doctora Gallego es muy canchera en esto y yo creo que también va a analizar qué influencia negativa puede darle el padre en estas condiciones sin un tratamiento de violencia porque la violencia también se trata es como el alcoholismo como la drogadicción pero primero lo tenés que reconocer Débora si vos no reconoces la realidad entonces nunca te vas a tratar es como el enfermo adicto al alcohol o a las drogas la culpa es de otro siempre la culpa es de otro digo en este caso por lo que uno puede avizorar Fernández no solo no está dispuesto nunca a reconocer y tratarse de violencia de género sino que contraataca contraataca a Fabiola a la familia pero puede ser compulsivo el tratamiento puede ser compulsivo porque te puede ordenar la justicia que hagas el tratamiento de violencia dentro de las facultades que tienen los jueces uno de ellos es un tratamiento compulsivo contra la violencia Débora si se probara que Alberto Fernández consumía vamos a corrernos Alberto Fernández vamos a poner un caso si un golpeador se prueba que tiene consumo de estupefacientes ¿se aminora la responsabilidad? no no salvo que puedas probar que durante el momento de la violencia era inimputable ¿por qué? porque estaba bajo el bajo el efecto de las sustancias tóxicas o sea las causales de inimputabilidad son una de ellas justamente el no tener dominio de tus acciones por medio del alcoholismo la drogadicción o algún tipo de otro de otro vicio que te permita te impida actuar libremente y con discernimiento si vos no tenés discernimiento o sea si vos no tenés la posibilidad de distinguir el bien del mal entonces ahí entras en un programa distinto porque la pena no la eludís pero la haces en un centro de rehabilitación con todo lo que hay ¿cuándo se podría llevar adelante un juicio teniendo en cuenta que muchas veces parte de la justicia tiene los ritmos de la política ¿no? aunque en realidad hoy Alberto Fernández es la mancha venenosa no lo quieren ni Cristina ni la cámpora bueno del otro lado del arco ni hablar digo esto porque Fernández tiene 65 años mira yo creo que si nos ponemos a hablar en lo que pasa normalmente los procesos de instrucción no duran mucho tiempo pero una buena instrucción de verdad una buena instrucción que son lo que menos hay nos colabora muchísimo para un buen debate oral está bien los juicios de acá a un año fechas de juicio de debate de acá a un año estamos hablando de Alberto Fernández créeme que no van a hacer esos plazos se le va a hacer hueco por donde sea para juzgarlo antes a la mayor brevedad porque también para hacerlo antes decís claro yo creo que o sea en un caso típico yo tendría para un año de acá a que me fijen fecha de debate cuando una vez que me lo procesen todavía no fue ni siquiera indagado pero ponele es indagado queda firme terminó toda la vía recursiva ante la cámara de casación quedó firme y queda el procesamiento firme y lo elevan a juicio oral de ahí a que te fijen fecha de juicio hay un año año y medio de espera por la edad de Alberto Débora podría pedir una prisión domiciliaria si no es escarcelable la pena que va a tener yo no creo que tenga causales para una domiciliaria no creo que tenga causales para una domiciliaria porque acordate una cosa hagamos un paralelismo una analogía había un gremialista que no me acuerdo en este momento quién era que tenía diabetes y estaba realmente bastante enfermo y él estaba en condiciones de acceder a una domiciliaria y se la denegaron entonces yo no creo que esté en condiciones de acceder a una domiciliaria no tiene el estado de salud si bien puede ser una persona que tenga algún problema respiratorio o alguna cardiopatía bien medicado puede perfectamente soportar un encierro carcelario Débora un juicio oral como cualquier hijo de vecino sentado en el banquillo de los acusados escuchando todos los testimonios a favor en contra o sea como como vemos habitualmente digo por su calidad de expresidente le caben las generales de la ley igual es juzgado común común porque acordate que acá existe la igualdad ante la ley él no tiene privilegios primero porque no tiene foros ya no es más presidente y segundo porque no exigen no existen prerrogativas de sangre ni títulos ni de nobleza y la igualdad ante la ley es la igualdad ante la ley así que tiene que ser juzgado como cualquiera Débora una prisión preventiva podrían estar pidiendo se la tendrían que estar dictando ya porque eso yo creo que está demorada puede estar entorpeciendo él de alguna manera con el poder que sigue teniendo porque él está diezmado políticamente pero es un hombre que sigue teniendo contactos e influyente puede de alguna manera influir y eso sería causal de solicitar de que entiendo la defensa la fiscalía pida una prisión preventiva mira yo lo único que te puedo decir es que evidentemente el fiscal está tratando de tener un marco probatorio tan contundente que no no le puedan no se la puedan rebotar la prisión preventiva que dicte en ninguna instancia o sea me parece que objetivamente está actuando con muchísima cautela y sangre fría porque ya cualquier hijo común hubiera estado con una prisión preventiva pero como existen los lazos del poder para evitar que de pronto casación la revoque o la cámara federal la revoque está teniendo un buen cuerpo probatorio para demostrar que entorpece y que realmente ya están los elementos dados como para una prisión preventiva pero para eso todavía falta porque nos falta que lo indaden nos faltan tener más testimonios nos falta nos falta yo creo que nos falta por lo menos dos meses dos meses de trabajo arduo sabemos que tenés que entrar a una audiencia te esperamos el viernes cuando vos quieras el viernes estoy ahí dale muchas gracias espero que haya salido porque estoy en el medio de corrientes perfecto perfecto bueno les quiero un montón un beso grande y que tengan un gran día gracias igualmente Débora Ambo penalista con toda la experiencia dándonos su mirada respecto de lo que puede ser el futuro lo que es el presente y el futuro Alberto Fernández que dicho sea de paso no ha salido de su departamento prestado en Puerto Madero no solamente eso Guille tenía el hábito de escribir diariamente en la red social desde que asumió mi ley corrigiendo constantemente lo que él hacía y a partir del momento de la denuncia nunca más volvió a expedirse en una red social bueno